¡Hola! Estamos haciendo una pequeña reunión familiar celebrando que me saqué la lotería. Pero primo, pero qué gusto verte, le vas a pelar, bebé. Pero primo, mira nada más qué buena, cuche. Anda, pasa, pasa. Primo, cuánto tiempo has tenido. ¿Y esta quién es? Este diciembre 24 festeja de una manera diferente. Con 160 millones de pesos en premios, ten la noche más buena. Ella es mi prima de tiña. Lotería Nacional. Es de buena suerte.